Grave deslizamiento de tierra en una ladera de la capital de Guatemala El incidente se registró el miércoles en una zona de escasos recursos con viviendas en condiciones precarias Se realiza la búsqueda y localización de seis personas desaparecidas derivado de un derrumbe que se registró en horas de la madrugada en el sector conocido como Las Calaveras en el barrio El Gaito, en zona 3, Guatemala Un vocero de los bomberos municipales comentó que según versiones de vecinos los desaparecidos son dos menores y cuatro adultos El derrumbe también causó daños en construcciones y obligó a la evacuación de personas Personal de la Dirección de Mitigación de la SECONRED realiza la evaluación de riesgo Al momento se contabilizan cinco viviendas con daño severo, cinco viviendas en riesgo 60 personas fueron evacuadas, las cuales se autoalbergaron con familiares y vecinos En Guatemala el 59% de la población vive en pobreza lo que ha obligado a la construcción de casas a orillas de barrancos en las márgenes de ríos y otras zonas inundables El país tiene un déficit de unos dos millones de casas según datos de la Cámara Guatemala de la Construcción y la Asociación Nacional de Constructores de Viviendas